Hola, bienvenidos a tu canal sin secretos en la cocina con sabor. ¡Suscríbete al canal! Vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo de todo uso. Esta yo ya la tengo cernida. 3 huevos, de preferencia que sean grandes. Si tienes 3 huevos pero son pequeños vas a agregar 4. 150 gramos de azúcar morena o estándar. 120 mililitros de leche entera de vaca. 105 gramos de mantequilla sin sal. Un sobre de levadura seca de 11 gramos. Una cucharadita de la ralladura de una naranja como esta. Aproximadamente es lo que te sale, una cucharadita. También vamos a necesitar 5 mililitros de agua de azar. Si tú consigues la flor de limón y ponerla a hervir con agua, la vas a tener que dejar reposar para poderla ocupar. De hecho yo no la conseguí, así que compré en una dulcería esta botellita que me aporta sabor y aroma. No aporta color y para sacarlo, 5 mililitros le agregué 20 gotas y el resto lo acomplete con agua. Y una cucharadita de sal. También vamos a necesitar harina, azúcar y mantequilla sin sal extra. Así como también charolas, a las cuales yo ya le puse papel encerado en el fondo. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo los 120 mililitros de leche entera de vaca. Está tibia, más no caliente. La vamos a agregar. Vas a agregar de las mismas cantidades que nosotros habíamos medido para hacer nuestro pan. De aquí vamos a agarrar una cucharada de harina, raza y una cucharada de azúcar, de igual forma, raza. Y vas a agregar tu levadura, los 11 gramos. Esto nos va a indicar si tu levadura está activa, si sirve. Hay veces que por envasado o por fecha de caducidad, tu levadura se echa a perder y ya no sirve. Es por eso que aquí, en este momento que vamos a hacer esto, nos vamos a dar cuenta si la levadura está activa. Hay que devolver perfectamente bien a que se integre tanto la harina como la azúcar. Y aquí la vas a dejar reposando unos 10 minutos. Los veo en un rato. Con nuestra harina, vamos a hacer una fuente. Vas a agregar tu harina. Y vas a poner tu molde para hacer esto. Para que te quede así. Es lo que vas a hacer para empezar a agregar los ingredientes. Acabo de sacar del microondas la levadura. Como pueden observar, está bien hidratada. O sea que sí, está activa y sirve. Vamos a empezar primero agregando la sal por la parte de afuera de toda nuestra fuente. Ahora vas a agregar tu levadura en el centro. Vas a agregar los huevos. El azúcar, la cucharadita de ralladura de naranja y los 5 mililitros de agua de azar. Y vas a empezar a revolver. Huele riquísimo el agua de azar. Vas a ir jalando un poco de las orillas hacia el centro. Y vas a empezar a jalar todo. Con una espátula te vas a ayudar a jalar todo lo que queda afuera. Y vas a empezar a amasar. Vamos a agregarle un poquito de harina, pero no mucha. Nada más un poquito. Esto es antes de agregarle la mantequilla. Es para poderla manipular un poquito más. Se te va a poner muy pegajosa, es normal. Y vamos a agregarle la mantequilla. Va a ponerse de muy aguada, pero conforme la vayas amasando va a agarrar la textura que debe de tener tu masa. Aquí vas a estar amasando como 20 minutos. No se te vaya a ocurrir echarle harina. Es normal que esté súper aguada, solita, conforme pase el tiempo y los minutos, va a ir agarrando la textura a tu masa. Ya tomó la textura que debe de tener la masa. Cuando mucho le puedes agregar nada más un puñito de harina. Ya no se te pega en las manos. Aquí la vas a amasar. Ahorita que ya pasaron los 20 minutos de amasado que le di. Aquí sudé la gota gorda. Pero sí, ya se separó, ya se despegó de mis manos. Quedó muy bien amasada. Vamos a amasar nada más aquí 5 minutos. Y ahorita la vamos a poner a reposar en un traste, tapándolo con plástico film. En un lugar cálido. En este caso yo las meto siempre al microondas que está oscuro y está encerrado. Vas a agregarle un poquito de aceite a este traste. Lo vas a embarrar. Y vas a agregarle un poquito a tu masa. Esto es para que no se reseque. Recuerda la vamos a poner con el ombliguito para abajo. La vas a poner. Y la vas a tapar con papel film. Y la vas a meter al microondas que está oscuro y está muy encerrado y caliente. Ahí va a estar reposando durante una hora y media. Los veo en un rato. Pasó una hora y media. Vamos a agregar un poco de harina para poder extender nuestra masa que ya teníamos en reposo. Miren cómo esponjó. Vamos a verterla para empezarla a extender un poco. Vamos a ponernos un poco de harina en las manos. Y vamos a empezar a extenderla. Ahora vamos a enrollarla. Vamos a hacer un tipo un cilindro. Y la vamos a partir en cuatro. Primero a la mitad. Y vamos a reservar este pedazo para sacar los huesitos de aquí. Estos ahora los vamos a partir a la mitad. Y vamos a empezar a bolear. Siempre metiendo para adentro. Y vamos a colocarla en una charola. Ya puse a precalentar el horno. Está precalentándose a 200 grados centígrados. Cuando vayamos a meter nuestro pan, le vamos a bajar a 170 grados. Y va a estar ahí aproximadamente unos 30 minutos. Vas a aplastar un poco. Vas a bolear el otro. Siempre metiendo para adentro. Hacia abajo. Y boleando. Y colocando en nuestra charola. Y presionando. Y colocando en nuestra charola. Vamos a hacer lo mismo con esta. Haciendo hacia abajo. Siempre metiéndola. Debes de dejar un espacio considerable. Porque van a esponjar. Para que te queden así. Ahora vamos a seguir con la otra charola. De aquí vamos a sacar los huesitos. A esta parte le vamos a agregar un poquito más de harina. Porque esta, los huesitos son un poquito más secos. También para que los puedas manipular. Vas a hacer un cilindro igual. Y aquí vamos a sacar 6 bolitas. Y vamos a sacar los huesitos. De estas igual. Le vas a hacer como si hicieras lo mismo. Abolearlas para adentro. Igual. Es para abajo. Hacia adentro. Haciéndole como un ombliguito hacia abajo. Y vas a bolear. Ahora, de aquí vamos a sacar los huesitos. Se supone que me salieron 6 panecitos. Van a ser 12 huesitos. Vamos a dividir esta en 12 piezas. Vamos a partir a la mitad. Vas a partir a la mitad. Y así ya te quedaron 12. Vamos a empezar a hacer los huesitos. Vamos a empezar haciendo los huesitos. Con este dedo vas a hacerle el medio. Ya quedaron tanto nuestros huesitos como las bolitas. Ahora vamos a preparar los panecillos que ya dejamos ahí reposar durante 15 minutos. Para empezarles a poner sus huesitos. Como pueden ver, se esponjó nuestro pan. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un poquito de agua y una brochita, vamos a empezar a pegar nuestros huesitos. Vamos a ponerle en la parte de en medio donde los vamos a pegar. Esto va a servir como un pegamento. Ahora vas a poner el otro a que cruce. Y vas a ponerle un poquito aquí para pegar su bolita. Que te quede así. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Ahora vamos con la otra charola. Para que te queden así. Vamos a meter al horno. Recuerden, ya está precalentándose a 200 grados. Ahorita que los vamos a meter, le vamos a bajar a 170 grados. Los vamos a meter. Recuerden, van a estar 30 minutos. Pues ya quedaron nuestros panes. Vamos a sacarlos. Miren qué hermosos están. Miren cómo quedaron. Vamos a ponerlos a enfriar. Y vamos a meter la otra charola. Pues aquí están nuestros pan de muerto. Vamos a esperar a que se enfríen para poderles agregar. Miren, no se quemaron. Para poderles agregar mantequilla y posteriormente la azúcar. Si tú le empiezas a agregar mantequilla y azúcar ahorita que están calientes, se le va a hacer una costra muy fea. Va a sudar la azúcar y se va a poner así llorosa. Entonces hay que esperar a que se enfríen para que puedas agregar mantequilla y azúcar. Vamos a empezar a meter la segunda charola. Los veo en un rato. Dentro de 30 minutos. Ya nuestro pan de muerto ya se enfrió. Vamos a agregarle ahora lo que les había comentado, mantequilla derretida. Una vez que le hayas agregado la mantequilla, inmediatamente le vas a agregar el azúcar para que se le pegue. Vas a agarrar y le vas a esparcir. A que te quede así. ¿Vieron? Así le vas a hacer a todos hasta terminar. A que te quede así. ¿Vieron? Que preciosos se ven. Miren que hermosos quedaron. Igual que los demás. Vamos a ponerle su mantequilla y su azúcar también. Vamos a presentarlos. Pues así quedó nuestro pan de muerto el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta. Comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Bien esponjoso. Tiene muy buena miga. Tiene muy buena miga. Gracias por ver el video.